la misión del mundo que vamos a jugar es las tres grandes artes marciales nos vamos acá nos vamos de frente en kanomiya y nos dirigimos acá al corazón de la serpiente tenemos que ir rápido esta persona te lo dará la misión tú debes ser el héroe que obtuvo la rama de coral no es así si soy yo esto se debe a que a nuestro ancestro en kanomiya no le daba la luz del sol ya escuchó eso antes podemos ir al grano por favor acepta este desafío me gusta lo secreto acepto tengo que aceptar no me digas dentro de la zona hay más cuevas o más zonas para explorar ya a ver rompe el sello de la luz celestial así podrás ascender hasta la puerta del cielo y entrar el lugar de la prueba tenemos que encontrar romano romper la luz celestial como siempre tenemos que pasar las pruebas ah son varios en total creo que son 13 no ahí está las tres grandes artes marciales la misión real se llama el secreto de erevo y me apunta mejor cada uno la prueba de yachimata isco tras aceptar la prueba te preparas para el desipeladero en busca de la luz celestial y no apunta tenía que buscar al loco a ver tienen que rodearme regresar de nuevo porque está en el estanque todavía y acá bajar lento y no tengo que moverme esto y no tengo que moverme tenía que regresar de nuevo a su bendita sea libera todas las llamas del gran portal aquí se pasan de pendejos a la firme o velona ya 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 tengo que resolver un acertijo haya ya 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 11 todos me faltan dos más pero vamos a investigar dónde están todos los demás creo que están arriba acá es para cambiar por mientras ya hay algo para abrirte hay un mecanismo hay algo que pongo esto se abre y acá está uno ya está abierto esto no no voy a pelear arriba no se ha abierto y acá abajo tampoco no sabía no se desapareció ahora que está ya falta uno más creo que doy acá ya 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 está entendiendo a ver puedo golpearse no allá oh my god ya liberamos arriba tenemos el segundo y abajo hemos liberado una cosa no se quiera esto pero no no esto liberamos esto tenemos el tercero y donde está el miércoles el cuarto a ver qué pendejo desde acá pudiéramos detenerse no es de frente son mis sustancias ah ahora sí tenemos los cuatro hay que poner de noche para hablar con el fantasma tenemos que hablar con usted por fin hemos completado nos falta dos pruebas más hay es un logro y es un logro también ya está esto ya está prueba tenemos que completar llevo con sweet x baby y A, B, X, tenemos que liberar las llamas del gran portal Oh my god ¿Tú me llevas? Sí, sí, creo que tú me llevas Llévame Ahora sí Ah, por fin se reveló las llamas Las llamas están esparcidas, tengo que saber por dónde está cada uno Quiero subirlo más alto y veo uno Para verlo todo más rápido, tuve lo alto y listo ya Ya Desde acá voy a ver, gracias Faltan tres Hay uno allá, es el segundo, tercero y falta uno más Bien, toca, segundo Ya, ya tenemos todo Tercero Ahora sí, era por el costado Pendejo Ahora sí Por fin hemos completado la segunda desafía y un logro más Ah, B, tenemos que enfrentarnos a suelo, dijo así o no? Ah, bendita sea Ah, B, tenemos a K Bendita sea Ahora sí me va a dejar El combate está difícil Por fin lo pasamos, creo a no todavía falta pero podríamos completar los tres habla con el box y ya tenemos creo qué más te gusta saber cuéntame sobre los dragartos de las profundidades eso ya lo sabemos cuéntame sobre omikane de watasumi creo que ave está esto a ver esto Ah ya sabe sobre esto la verdad esa misión también lo hemos hecho pero ahí nos explicó un poco más a esta es la misión creo final final porque dice guarda el secreto para nosotros y no le digas nada que estás en en canomilla a veces hemos completado la misión y vamos a otra misión del mundo más